Buenas tardes. Bueno, yo primero lo que tengo que hacer es dar las gracias a Antonio Rivero por ofrecerme la oportunidad de publicar los cuentos. Porque este no es, desde luego no es el primer libro que publico, pero sí puedo decir que es uno de los que más ilusión me hace ver publicado, ver editado. Yo soy conocido principalmente por tres novelas que he publicado, que han tenido lectores, que son La Clave Piner, El Doctor Einstein y El Síndrome de Mowgli. Pero mucho antes de escribir esas novelas, durante el tiempo que escribí esas novelas y después de escribir esas novelas, y actualmente sigo haciéndolo, sigo siendo un escritor de cuentos, fundamentalmente. Yo creo que empecé a escribir cuentos ahora hace unos 14 o 15 años y bueno, pues iba acumulando mucho trabajo, no tenía intención siquiera de publicarlo, no creía que nadie lo fuera a publicar nunca. No me presentaba nunca a concursos literarios porque tampoco tenía ilusión de ganarlo, no creía que eso pudiera ser verdad. Pero bueno, un buen día, pues después de que me animaron mucho algunos amigos y la gente cercana que tenía que padecer, o a los que yo castigaba leyéndose los originales que escribía, pues decidí participar en concursos literarios y tuve bastante suerte porque tuve la fortuna de ganar bastante, ¿no? Entonces, eso fue hace unos 10 años y mi primera intención entonces fue publicar los cuentos, lo que pasa es que me resultaba bastante difícil publicarlos con las editoriales que yo quería o las oportunidades que me ofrecían, no eran las que más me interesaban. Luego escribí la clave Piner y aquello decidió un poco, y se publicó, acabó publicándose también, eso decidió un poco mi destino durante los siguientes años y la publicación de los cuentos, o mi intención de publicar los cuentos, pues lo dejé un poco aparcado porque siempre iba escribiendo novelas y más tarde o más temprano se iban publicando y por suerte, por desgracia, el mercado lo que demanda es novela, ¿no? Bueno, pues Andrés Rivero el año pasado se puso en contacto conmigo, me dijo, sé que tienes material por ahí de obra breve, y es verdad, tengo por lo menos material para 4 o 5 libros de cuentos, y me dijo, me gustaría hablar contigo para ofrecerte la publicación, y bueno, pues el resultado es este libro de cuentos que tienen ustedes aquí delante, que es el centro de la tierra. Es verdad que este libro, como dice Antonio, pues va poco al pairo de las nuevas tecnologías, ¿no? Vamos ahí con... se puede descargar por internet y tal. Bueno, pues yo he hecho algo también, como en los DVDs se pone un making of al final, yo lo he hecho al final del libro de cuentos, he puesto un making of en el que el cuento, valga la redundancia,